Fiscal, agradecemos su oportuna respuesta a la solicitud que hizo el Gobierno Nacional sobre los supuestos asesinatos que estaría cometiendo el Clan del Golfo en la Costa Caribe. Solo tuvieron que pasar 44 días y que llegase el fiscal Karim Khan de la Corte Penal Internacional para que usted y su Fiscalía entregasen este informe al presidente Gustavo Pedro. Este informe contiene, en primer lugar, la descripción de los escenarios de articulación y entrega de información que la Fiscalía ha tenido con el Gobierno del señor presidente de la República Gustavo Petru Rego en materia de lucha contra las organizaciones criminales. En segundo lugar, se aporta información sobre el caso en concreto con la advertencia de que se encuentra protegida por la reserva. En este sentido, indica los hechos que le dieron origen al proceso, su territorialidad y temporalidad 2008-2010 y las actividades desarrolladas para el impulso de la investigación. Asimismo, detalla los resultados en materia de esclarecimiento de 21 homicidios ocurridos entre 2021 y 2022, que fueron mencionados en un reportaje periodístico, pero que son ajenos a esta indagación. Además, el informe que va a presentar la Fiscalía del Gobierno Nacional supuestamente, según ellos, lleva un informe minucioso sobre la judicialización de la criminalidad que hay en la Costa Caribe, con énfasis en el Clan del Golfo. Esto incluye datos de dos temporalidades distintas. La primera hace alusión al periodo 2008-2010 que hace referencia a la indagación objeto de la solicitud. La segunda corresponde al periodo 2020-2023, con la metodología y estrategia investigativa de la Fiscalía General de la Nación, liderada por el fiscal Francisco Barbosa Delgado. Aquí se hace énfasis en los logros investigativos y judiciales obtenidos contra el Clan del Golfo en Atlántico, Bolívar, Cesar, La Guajira y Magdalena, las cifras de la estrategia en materia de homicidios en contra de defensores de derechos humanos y la afectación a las finanzas ilícitas de ese grupo armado ilegal. Recordemos que este informe se da por las denuncias que realizó el periodista Gonzalo Guillén, en donde supuestamente la Fiscalía estaría encubriendo asesinatos del Clan del Golfo en la zona caribe del país colombiano. 200 asesinatos del Clan del Golfo fueron encubiertos por un alto fiscal durante los últimos tres años. Una investigación del medio de comunicación La Nueva Prensa revelaría que el funcionario Daniel Ricardo Hernández Martínez, fiscal séptimo delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, supuestamente habría encubierto al menos 200 homicidios perpetrados por 14 miembros del Clan del Golfo. Al parecer, según lo expresa el medio de comunicación La Nueva Prensa, el funcionario del ente de control Daniel Ricardo Hernández recibía información de masacres y asesinatos selectivos por parte de investigadores de la Policía Judicial, pero el fiscal, quien aún teniendo la información en su poder de que empresarios de la costa ordenaban por vía teléfono los asesinatos, este no hacía nada. En un informe de hace 15 meses, dirigido a Daniel Ricardo Hernández Martínez, un investigador que hoy goza de protección extranjera, le reiteró la necesidad suprema de ordenar la captura de los asesinos para frenar el baño de sangre y se los enumeró e identificó. Pero el fiscal Hernández Martínez, como siempre lo ha hecho, ignoró la recomendación. Y el fiscal Daniel Hernández no solo encubría los asesinatos. También, según denuncia La Nueva Prensa, este habría amenazado a los investigadores que supieran sobre los asesinatos que iban a ser cometidos. Al parecer, el director nacional del CTI, Alberto Acevedo Quintero, también tendrá conocimiento sobre los asesinatos constantes del Clan del Golfo en la costa nortecolombiana. Y al igual que el fiscal, este tampoco habría actuado para impedir la decena de muertes ni para perseguir a los asesinos plenamente ubicados e identificados. Lo curioso de esta historia no solo son los asesinatos que se encubrieron, sino el fiscal que los encubrió está imputado por la misma Fiscalía General de la Nación. Y aún así, este permanece en su cargo. Impunidad que se atribuye al respaldo que le prestan el fiscal general Barbosa, la vicefiscal Mancera y el ex vicefiscal general Néstor Humberto Martínez Neira, quien mantiene manejo en la sombra de esa entidad judicial. Y la mayor parte de los expedientes relacionados con los crímenes que le interesa manipular y encubrir, están en manos, precisamente, de Daniel Ricardo Hernández Martínez. El ya mencionado fiscal fue uno de los primeros en estar en el caso de Odebrecht, cuando la Fiscalía reposaba en las manos de Néstor Humberto. Lo curioso es que Daniel está imputado precisamente por ese caso. Supuestamente, en 2017, omitió el registro de las órdenes de captura en contra de los tres ex directivos de Odebrecht. Daniel Hernández también ha participado y ha estado al frente de las investigaciones de las chuzadas desde la Fiscaría, el caso Narcofiscales y también el caso Hyundai. Según el medio de comunicación, desde que se empezaron con los asesinatos electivos por parte del Clan del Golfo desde hace más de tres años, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, y la vicefiscal Marta Mancera ordenaron desfigurar y hundir lo antes posible el proceso judicial conocido como Ñeñe Política, porque al parecer los homicidios que realizaba el narcotraficante en la costa norte colombiana se relacionaban con las actividades criminales del Clan del Golfo. Cabe señalar que el afán del fiscal general para desaparecer el proceso judicial conocido como Ñeñe Política era porque este caso recogía cientos de grabaciones completamente legales por las que se pudo descubrir que el expresidente Iván Duque ganó las elecciones con dinero recaudados del narcotráfico. Esta grave denuncia que hizo el medio de comunicación la nueva prensa será investigada por el Consejo Nacional de Política Criminal. Así lo solicitó el presidente Gustavo Petro. Como bien lo mencionamos en un principio, su oportuna respuesta se da después de 44 días. 44 días donde el presidente Gustavo Petro insistió en reiteradas ocasiones que se presentase este informe. Sin embargo, lo curioso de este caso es que el informe se presenta tres días después de la llegada de Karim Khan, el fiscal de la Corte Penal Internacional. Sabemos que la fiscalía tiene autonomía e independencia para manejar cada caso, pero esperar hasta que llegue la CPI para investigar este tema y entregar un informe, eso como que deja mucho que desear. ¿Y usted qué cree? ¿Se van a adelantar estas investigaciones sobre los supuestos asesinatos que encubrió la fiscalía? Los vemos en los comentarios. Y recuerden, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Recuerda, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.